Para mí los fans son súper importantes, son como una de las columnas vertebrales de mi vida y de mi carrera porque al final son mi familia, son las personas que le han dado vida y que le dan vida y siguen dándole vida a mis canciones y que dan mis conciertos y que apoyan mi carrera, entonces para mí es como una extensión de mi familia. Una manera de devolverle cariño a los fans es haciendo conciertos porque es la oportunidad que tú tienes de encontrarte con ellos, de abrazarnos en mi tangriz por ejemplo. Cantar y hacer lo mejor que puedes hacer para los fans, obviamente todo esto tiene que hacerse previamente habiendo hecho música, entonces también cuando voy al estudio, cuando hago mis canciones. Pero hago música siempre pensando también en los fans, es decir, como que no los puedo defraudar, que tengo que... o si tomo un riesgo, una decisión digamos creativa, pues siento que ir a la pensar siempre me genera mucha importancia. Lo que ellos sienten y es de hecho ese nerviosismo que uno siente antes de montarse para cantar a un show, lo que tiene que ver con ese respeto, que uno siente por favor. Se nos acabó el ratico. se nos acabó el ratico... se nos acabó el ratico... ¡Gracias!